Oye, en Estados Unidos realmente no deja de sorprendernos. Imagínense que en Estados Unidos la vaina del control de armas sigue bien jodida. En Carolina, en el norte, una niña de seis años estaba jugando con su balón con unos amiguitos y resulta que cayó en el jardín de la casa de al lado. Y la niña va con su papá a buscar el balón y has de creer tú que el vecino le dispara a la niña y al papá por haber entrado al jardín de su casa. No se sabe la verdad cuál fue el motivo para que este man hiciera esa vaina, pero la niña, por suerte, tuvo unos roces de bala en la majilla y fue dada de alta. Pero el papá recibió la peor parte porque se encuentra en estado grave de salud al servir un daño pulmonar y hepático. El tirador es un afrodescendiente de 24 años que cuando pasó esto el hombre se dio a la fuga y fue encontrado en Tampa, Florida. El sujeto ya había sido condenado en el año 2017 por robo a mano armada que casi mata a una persona. Y no comprendo cómo las leyes de Estados Unidos dejan en libertad condicional a este sujeto en septiembre del año 2020 que incluso ha tenido bastante acta de violencia causándole heridas graves a su novia con un martillo. Y nada más imagínense el grado de demencia de este sujeto y lo peor de todo es que estaba armado. No ha pasado ni una semana cuando ya ha habido varios casos de intolerancia increíble por parte de ciudadanos que viven en Estados Unidos. Un joven afrodescendiente en Kansas llegó a la casa de un señor a tocar el timbre de la puerta y el señor le dispara en la cabeza. Era un señor de tercera edad y al pelado prácticamente lo mató ahí. Según dicen que eso fue en legítima defensa porque el señor se sintió amenazado. Unas porristas también por equivocarse de vehículo, el señor del vehículo le disparó que por suerte no las mató. Se la dejó herida y pues ya las peladas como que ya fueron dadas de alta. El caso es que en Estados Unidos se dice la ley de que una persona tiene el derecho a defender su propiedad porque tanto un vehículo como su casa es considerada una propiedad. Si una persona entra a invadir tu propiedad, tú tienes todo el derecho de coger y defenderla dependiendo de pronto el método que usas, un arma, un cuchillo, lo que tú quieras, pero tú tienes derecho a eso. Y pues lógico que aquí yo no estoy justificando de pronto la actuar de esta persona porque para mí eso es un acto muy intolerante, eso te lo aclaro. Si intenten que te estoy explicando es de por qué las personas quizás hacen esto y de pronto la ley en ese aspecto nos está favoreciendo. Pero habría que hacer el proceso de investigación para ver el por qué, cuál fue el motivo quizás de que estas personas hayan hecho eso. El caso del señor de Kansas, el señor de tercera edad, actualmente goza de libertad y no ha sido arrestado porque al parecer se justificó diciendo de que no, yo sí me sentí amenazado porque yo pensé que este joven afrodescendiente de 16 años toca el timbre en mi casa y iba a entrar a la fuerza y me iba a hacer daño y el hombre cogió el arma y le disparó. Pero realmente es una vaina que me parece totalmente absurda. Pero sin embargo, unos buenos abogados pueden sacar del lío a este señor como sucedió con el caso del pelado que le disparó también a las niñas, a las porristas o como pasó con el caso de la niña también. Todo depende de la verdad, de la parte de la defensa y el juicio. En Estados Unidos es muy jodido que tú salgas a un centro comercial y de pronto ya tienes que saber tus actos de protocolo de qué hacer en caso de un tiroteo o en este caso en los colegios que a los niños se les enseña qué hacer en caso de que haya un tirador que se meta en el colegio. O sea, es una vaina sinceramente bien jodida que eso esté pasando en los Estados Unidos. Tienen que ver cómo hacen con este tema de las armas. de tratar de desarmar a la gente, que eso está como que muy jodido porque en Estados Unidos hay un promedio de 120 armas por cada 100 personas. O sea, imagínate tú, hay más armas que ciudadanos, se puede decir, en Estados Unidos. Suscríbete a Miami Magazine, dale like, comenta y entérate de las noticias en mi canal.